Bueno, los integrantes de mi equipo son Lina María González, Valeria Narváez, mi persona José Javier y Álvaro Bajardo. Les voy a presentar el capítulo del libro Amor a su Planeta, La Dama del Ciervo, con pequeños resumen, sus sinopsis, palabras desconocidas y otros elementos del libro. En este caso, voy a empezar a mi compañera Valeria con las palabras desconocidas. Engarzada, trabar algo para formar una cadena de cosas. Malva, planta, velluda. Saliole, palidencia, urgencia de beber algo. Girones, trozo de tela. Regocijo, alegría intensa. Intermitentes, interrumpe y prosigue cada cierto tiempo. Vespertino, últimas horas de la tarde. Letargo, estado de conciencia profunda. Bueno, a continuación sigue la presentación del resumen del libro, que en este caso la va a presentar Lina María González. Aquí la tengo. El resumen empieza cuando Brenna vio un árbol y vio nacer una piedra preciosa, la cual es muy difícil, pues, que nazca, que se pueda encontrar. Entonces, ella la colocó entre sus senos y se proclamó reina. En su travesía encontró un siervo, la cual la acompañaría, pues, hasta su muerte. Ella llegó a una pequeña aldea donde la aclamaban porque, pues, decían que ella era la elegida. Y ella les advirtió y les dio un anuncio muy importante sobre, pues, la tierra del mal. La cual era que, pues, iba a haber una guerra muy pronto, ya que ella poseía la piedra. Entonces, ella, cuando, pues, cuando ya llegó al pueblo, pues, empezó a decirle a todos que se prepararan. Y cuando ya, pues, eso ya pasó. Entonces, en la tierra del mal, ellos estaban preparando un plan para quitarle la piedra. Lo cual, eh, para lo cual el señor del mal mandó un vampiro para que, pues, averiguara todo sobre Brenna y todo sobre la piedra. Llegado el día de la lucha, puede decirse, eh, todo se empezó a nublar y todo, eh, todo se empezó a nublar. Todo se empezó a nublar y empezó la batalla. Todos los del mal vinieron a la tierra del bien y Brenna, bueno, el ciervo pensó, bueno, Brenna pensó en escapar con el ciervo. El ciervo, eh, Brenna se arrepintió, pero el ciervo no la dejaba arrepentirse. Decía que no, que se escaparan, que no importaba, pero Brenna, pues, se arrepintió y terminó volviendo. Entonces, le dijo que si quería que lo recordaran como villanos o quería que lo recordaran como héroe. Entonces, ellos fueron y llegaron más de la tierra del bien a apoyarlos. Y cuando ya pasó esa batalla, eh, pues, Brenna y el ciervo terminaron muriendo. Pero siempre van a ser acordados como héroes. El siguiente correspondiente es el lugar, el tiempo, el tema del libro y los personajes. Bueno, vamos a empezar con los personajes, que como tal el personaje principal es Brenna, la cual es como una reina, por así decirlo, de una tribu, la cual despierta de varios años. Bueno, el siguiente es el ciervo, que en su travesía lo encuentra por ahí como tal, y no sé cómo, tipo se enamora de él. También está el señor de las tinieblas, que en este caso es el antagonista, el vampiro, que al cual le sirve al señor de las tinieblas. Las mujeres de la tribu, los hombres de la tribu, Apolo, Medusa también, que en este caso es un poco desconocida. Helios también. Bueno, sigamos con los lugares, que en este caso es el bosque, la tribu, un campo de batalla. Ah, en la parte de los personajes, si me olvido mencionar a Babayaga, que en este caso es como la abuela de Brenna, la cual le hace ver como visiones a su futuro. En este caso, eso serían todos los personajes. Bueno, sigamos con los lugares, que en este caso es el bosque, el lugar de la tribu, un campo de batalla y la casa de Babayaga, creemos. En los temas tenemos que es ficción, romance y acción. Y el tiempo es pasado, ya que esto transcurre hace varios millones de años, en este caso es como una mitología. Y en este caso, seguiremos con mi compañero Álvaro presentando la sinopsis. A continuación, les voy a decir la sinopsis. ¿Entonces no hay una letra? Bueno, Brenna recibe una piedra preciada que nos nace, a veces la cual la convierte en líder. Un siervo llamado Ayolo la acompaña y juntos comienza su travesía, luchando con la tierra del mar, las cuales intentan quitar la piedra mientras Brenna descubre que su pasado está en una lucha. Muere con Apolo. Piedra preciada que nace a veces, la cual la convierte en líder. Un siervo llamado Apolo la acompaña y comienza su travesía, luchando contra la tierra del mal, las cuales intentan quitar la piedra. Mientras Brenna descubre su pasado, en una lucha muere Apolo. Y pues son recordados como héroes. Gracias. Gracias. Gracias.